Saludos cordiales, bienvenido o bienvenida a los recursos que transformarán su vida. Saludos cordiales, bienvenido o bienvenida a los recursos que transformarán su vida. Si no, potenciando sus fortalezas. Muchas gracias por suscribirse gratuitamente. En esta primera entrega vamos a comenzar a vivenciar y a experimentar mediante ejercicios los cuatro pasos básicos para autogestionar nuestro talento humano. Iniciamos. El primer paso para obtener lo mejor de nosotros mismos es el que precisamente muchas personas no dan y es el cambio de mentalidad, porque precisamente es el que nunca nos han enseñado. Nosotros actualmente somos un resultado del contacto de todas las personas que han formado parte de nuestra experiencia previa, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de nuestros padres. Y ha sido tradición que nos enseñen a corregir lo que está mal. Nuestros comportamientos negativos siempre han sido el punto de enfoque. Y como esta es la educación que hemos recibido, nuestro cerebro ha configurado ya un grupo de creencias y pensamientos de cómo es el desarrollo personal. Sin embargo, toda la investigación actualizada nos expone también la importancia del cambio de mentalidad hacia el desarrollo máximo de las fortalezas también, no sólo lo que está mal con nosotros. Este es un ejemplo claro. Cuando usted estaba en la escuela y usted se sacaba un 100 en educación física, un 90 en las artes plásticas, un 85 en español, a un estudio social y usted obtenía un 80. Podría sacarse incluso algunos 100 en materias no significativas, pero si usted se sacaba un 40 en matemáticas, ¿qué es lo que sucedía? Todo el enfoque en el 40 en matemáticas y todos los castigos necesarios para que usted corrigiera esa nota. Y no queremos desmeritar estos esfuerzos, es importante corregir lo que está mal. Pero la pregunta es, ¿qué felicitación, qué refuerzo o qué estimulación recibía uno si usted era bueno en artes plásticas o en educación física? Esto parecía no tener importancia. Y hoy nos damos cuenta cómo sólo por esta mentalidad, muchas personas que pudieron ser sumamente creativas, lo han dejado de ser. Personas que pudieron ser excelentes deportistas, tan sólo fueron promedio. Pareciera que la educación tradicional se ha enfocado en que, si eres bueno en otras cosas que no es de pensamiento lógico, no tiene importancia. Desde hace varios años ya, el psicólogo Howard Garner nos ha explicado los ocho tipos de inteligencia mínimos que hay. Así que el punto indispensable no es si usted es inteligente o no, sino encontrar en qué forma usted es inteligente. Y este tipo de mentalidad también existe en el ambiente laboral, donde pareciera que sus jefes están presentes solamente cuando las cosas están mal. Cuando algo no estuvo bien con usted, sí están presentes para decírselo. Usted ahí es muy visible. Sin embargo, cuando las cosas fluyen de manera normal, pareciera que no hay ningún refuerzo porque las cosas salgan bien. A veces tenemos que esperar algo extraordinario para reconocer algún esfuerzo. El primer paso fundamental que hemos descubierto para el desarrollo del potencial humano es precisamente no enfocarse en las debilidades solamente. Porque pareciera que actualmente toda la inversión de esfuerzo y recursos económicos, las personas las están poniendo en la corrección de las debilidades. Le proponemos a partir de ahora también que piense en sus fortalezas. En lo que sí está bien con usted. ¿Y cómo sabemos que todo esto es funcional? Basta hacer revisión de muchos trabajos de investigación de diversos psicólogos donde estudian a las personas exitosas y se dan cuenta que estas personas realmente también han puesto en juego lo que está bien con ellas. Y han hecho inversión de tiempo y de dinero en potenciarlo aún más. Prácticamente es como que si de niños usted llegara con 90 en las artes plásticas y entonces invirtiéramos más tiempo y dinero en que usted siga mejorando eso. Así usted no llegaría a ser una persona promedio, sino una persona que realmente se va a diferenciar incluso en el campo de las artes plásticas. Es precisamente lo que han hecho las personas que se diferencian por su desempeño. Personas de las que nosotros queremos aprender, personas a las que sí respetamos y sí queremos escuchar. Convincentemente le decimos nosotros, póngale una X a las debilidades y también invierta entonces en las fortalezas que usted tiene. Es preocuparse también por lo que está bien en su hogar, en su familia, en sus trabajos, no sólo en usted sino también en las demás personas. Y no solamente andar señalando lo malo. Ahora bien, cuando usted piensa en sus fortalezas personales, muchas veces nos cuesta incluso a nosotros mismos saber cuáles son. Y esto es también muy lamentable. Por eso es que el segundo paso se refiere a que usted descubra al máximo posible cuáles son esas fortalezas que usted posee. Ahora que usted ha llegado acá, queremos darle un ejercicio. Y es que le pregunte espontáneamente a personas que están a su lado cuáles son sus debilidades. ¿Qué cosas creen que deberían de mejorar? Para que usted compruebe lo que yo comprobo en mis charlas, que generalmente las personas ignoramos, sabemos muy poco de nosotros somos capaces simplemente de decir algunas tres o cuatro habilidades o fortalezas de las cuales sí estamos convencidos. Después de que le hayan respondido, también pregúntele sobre cuáles son aquellas fortalezas, lo que lo diferencia del promedio de las personas. Y cuéntenlas también. Y haga una balanza entre qué tan fácil se nos es identificar nuestras debilidades respecto a lo que nos diferencia. Experimente usted la mentalidad que le estamos proponiendo acá, que generalmente ha sido parte de nuestra educación. Y es que tenemos muy claro qué tenemos que mejorar, pero muy pocas veces qué está bien y cómo potenciarlo. Bien, partiendo de que usted ha hecho este ejercicio, queremos proponerle también una forma científica de que usted descubra sus fortalezas. Porque la primera forma es que usted le pregunte a las personas de confianza qué reconocen en usted, qué admiran, qué cree que son sus puntos fuertes. Este sería un segundo ejercicio que usted pueda aplicar a partir de hoy. Busque personas que le puedan dar opinión seria. Pero también hay una segunda forma de descubrir fortalezas y es la que también le voy a recomendar. Y es que lo hagamos mediante una prueba científica validada y confiabilizada. Para eso le voy a pedir que se vaya a la siguiente página de la Universidad de Pensilvania. Y no se preocupe, es totalmente gratuita. Y lo mejor de todo, incluso está en español. Simplemente diríjase a la parte derecha de la página y seleccione su idioma. Tendrá que hacer un registro muy rápido, pero como le repito, es totalmente gratuito. Y escoja el cuestionario vía de fortalezas personales, que lo va a evaluar en las 24 fortalezas más indispensables y los resultados también se los van a dar. Mediante las respuestas que ustedes van a sacar conclusión de cómo está cada una de sus fortalezas y las van a priorizar. Y no solo eso, sino también que usted va a tener una comparación con el promedio de otras personas que también han hecho este test. Así que lo que usted va a obtener al final es ¿Cuáles son sus fortalezas más desarrolladas? ¿Cuáles son sus fortalezas menos desarrolladas? Y si esas fortalezas más desarrolladas realmente están sobre el promedio. Sea muy sincero en las respuestas, porque solo así será enriquecedor este proceso de diagnóstico. Así que una vez más ponga pausa en este video y vaya a esta página a realizar el test y vuelva al video una vez lo haya realizado. Ahora partiendo del punto que usted ya ha realizado este test, ¿Cómo le fue? Las fortalezas que puntuaron más altas. De eso se trata el tercer paso. Y es que ahora usted seleccione esas fortalezas, tanto que lo haya realizado por el primer método que es preguntarle a personas de confianza, a como si lo realizó por medio del test, seleccione esas fortalezas, esas cosas que lo diferencian a usted. Y ahora simplemente le vamos a pedir que haga un esfuerzo en su rutina laboral por enfocarse en esas fortalezas, por dedicarles más tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante este siguiente ejercicio. Usted va a tomar una hoja en blanco y va a describir su rutina diaria, de lunes a viernes, que generalmente es el día que más se repite. Describa por ejemplo que lo primero que usted hace es bañarse, después cepillarse los dientes, tomar una taza de café, mirar en los noticieros en la mañana, salir a hacer un poco de ejercicios. La idea es que no sea tan simplificado, sino que también esté un día normal detallado. Cuando haya terminado esta parte, usted va a reflexionar entonces ahora, ¿cómo en esta rutina diaria puedo implementar más mis fortalezas? Por ejemplo, si su fortaleza máxima es la creatividad, ¿cómo dentro de su rutina usted puede implementar más tareas que estén o encajen con su fortaleza? Le pedimos que ojalá pueda superar la resistencia inicial que tiene la mayoría de personas. Decir que en su rutina laboral no hay nada que se pueda cambiar, que está lleno el horario. El punto dispensable sería no poner más tareas, sino modificar algunas de las que ya hace o cambiarlas. Por ejemplo, si usted descubre que su fortaleza es la creatividad y al llegar de su rutina laboral invierte dos horas viendo televisión, ahí es donde nosotros descubrimos que hay personas con grandes fortalezas y que pudieron llegar mucho más alto, pero se convirtieron en personas promedio simplemente por no invertir más tiempo en el desarrollo de lo que realmente lo diferencia. Y ojalá este estudio que usted haga de cómo incluir sus fortalezas personales incluya también su grupo religioso, en sus deportes, lo incluya en su trabajo, en cualquier esfera de su ambiente cotidiano que usted pueda incluirlas. Este es un ejercicio hermoso, profundo, que como le decíamos al final puede transformar su vida. No solo en satisfacción personal, sino en las oportunidades y en la forma como las demás personas lo vean a usted. Pero aún hay más. Después de que usted haya identificado cómo implementar más fortalezas en su rutina diaria, no queda más que como aprendimos a manejar bicicleta. No queda más que implementar como usted aprendió a manejar su automóvil. Para que un aprendizaje sea profundo, usted tiene que repetir, repetir y repetir. En otras palabras, no solo lo deje para el sábado cuando tiene más tiempo. Por eso le hablo de incluirlo en su rutina diaria, día con día. Ponerle un granito más de desarrollo a las fortalezas que usted haya identificado como las que lo diferencian de la persona promedio. La investigación más actualizada en psicología nos dice que las personas más felices, aquellas que tienen un mejor autoestima y parecen mostrar una energización, es porque están satisfechas. Y es precisamente porque desarrollan lo mejor de sí. Y esto mismo hace que en cualquier ambiente que estén, sean reconocidas por eso mismo. Es un aspecto de felicidad personal y de éxito personal. Ahora deseamos que usted reflexione sobre lo siguiente. Le hemos dado valiosa información en pocos minutos. Pero también sabemos que las personas, por más inteligentes que sean, por más conocimiento que tengan sobre algo, si no lo llevan a la práctica, realmente son personas desperdiciadas. Así que también el potencial radica en que usted tenga una implementación inmediata de esta información que le acabamos de dar. Y le recuerdo que es una información que tiene base científica. Esto quiere decir que ha sido probado previamente para saber que realmente da resultados. Y que es el proceso o son los medios por los cuales facilitarle a las personas el máximo desarrollo de su potencial humano. La solicitud que le estamos haciendo en este día es que alinee sus tareas cotidianas con sus fortalezas. Y que usted evite el nivel de vida promedio conformista que simplemente repite día con día aquel estilo y promedio donde solo tenemos exigencia de corregir malos comportamientos, pero pocas veces de potenciar lo que realmente nos hace exitosos, lo que nos diferencia realmente. Dama, caballero, una de las principales limitantes del ser humano es el temor a perder seguridad. Y esto nos ha limitado de diferenciarnos al máximo, de crear nuestros propios negocios, de involucrarnos en lo que realmente nos apasiona, que muchas veces incluso está ligado a nuestras fortalezas. Y hemos renunciado a eso por una seguridad mínima de tener lo básico, de asegurarnos la comida, la educación, la luz, el agua. Pero si usted el día de hoy no está conforme con todo lo que ha logrado, tal como decía Albert Einstein, La mayor locura sería pretender un resultado diferente, haciendo siempre lo mismo. Por lo tanto, estos son cuatro pasos básicos para que usted haga el cambio de mentalidad a un cambio enfocado en sus fortalezas personales, en el máximo desarrollo de su potencial. Y esto tan solo es la bienvenida, porque le esperan audios, más videos, más recursos, para que usted descubra todo este nuevo mundo de la efectividad personal y no solamente eso, sino también que pueda estar en capacidad de compartirlo con otros, de capacitar a otras personas con todos estos recursos. Hoy es un excelente día para comenzar a llevar a la práctica todo este conocimiento, porque más vale un pequeño paso llevado a la práctica que leerse todo un libro y solo mantenerlo en su cabeza. Y puede estar totalmente seguro que en nuestra próxima entrega le espera una nueva experiencia para el desarrollo de sus fortalezas personales. Muchas gracias. 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 Gracias.